¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me desencadenaste? ¿Cuál es tu nombre, cuarenta y uno? Judá Ben-Hur Judá Ben-Hur Déjame morir Tu vida es para servir a la nave Rema bien y vive ¿Esas son las nuestras, la vela? Distingo Mejor para ambos si es el enemigo Mi muerte Y tu libertad Es nada romana ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Atención! Bienvenido, Consul Habíamos perdido la esperanza Agua La flota ¿Está perdida? Cinco galeras ¿Y la batalla? La batalla se ganó Tuya es la victoria ¿Fue una victoria? Completa En su deseo de salvarte Tu Dios ha salvado a la flota romana ¿Fue una victoria? ¿Fue una victoria? ¡Atención! 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 Avearios ¡Atención! Avearios ¡Presentad armas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!